¿Qué es esto? Por fin te encuentro, hijo mío. No sabes cuánto te he echado de menos. Larraz, nos encargaremos de que doña Francisca llame personalmente a todos sus contactos. ¿Y cómo puedo estar seguro de que mantendrán el acuerdo una vez nos metan entre rejas? Porque tienes mi palabra. Y dígame inmediatamente su nombre, que se va a enterar de lo que vale un peine. Pues dígame usted el suyo antes, maleducada. No me da la gana. Uy, será posible. Pero vamos, qué modales. Usted debe ser de familia de labriegos, claro. En mi defensa he de decirle que hasta hace unos días yo no tuve la certeza de que se tratara de Carmelo. Creía que era Rubén mi propio hijo. Explíquese. Habladme de esas condiciones. En primer lugar exigen que no haya represalias tras el desarme. Difícil será lograr que las autoridades olviden el pulso que les han echado. Aquí está el último grupo, alcalde. Confío en que ahora también ustedes cumplan su palabra. ¿De verdad te preocupas por mí? ¿De verdad valoras la paciencia que tengo contigo en la falta de relaciones íntimas entre tú y yo? Hoy no estás en tu ser. Y lo respeto. Pero ¿y mañana cuál será tu excusa, Julieta? Deseando estoy conocerla. Pequeño. ¡Ay, mi niño! ¿Estás bien? Tengo el placer de presentarte a tu futura suegra. Doña Patrocinio. Y todo gracias a Saúl, a Prudencio, a Consuelo, a Julieta. Pero bueno, todo esto es una larga historia. Ojalá las cosas no hubieran sido. Vas a pagar por todos los desplantes de tu ama. Malita sea su estampa. Hijo de Satanás. Por favor, no compliquemos mal las cosas. Deseando estaba encontrar a mi esposa en plenas facultades. Todavía tenemos mucho por hacer, ¿no es cierto? ¿Es cierto? Me acompañas en la alcoba, Julieta. Le digo que no diga nada más. ¡Cállate, Espinosa! Aunque he de decirle que tuvo punto de ablandarme el corazón cuando comenzó a suplicar no solo por su vida, sino también por la del hijo que esperaba. ¿Cómo dice? ¿Quieres decir que mi madre quiere despeñar a mi futura esposa por un barranco? Sí, sí. Igual no sabe que quiere, pero quiere. Caray. Si cambia de opinión, ya sabe dónde estamos. Eso no va a ocurrir, Severo. Métaselo en la cabeza. La verdad es que estoy un poco mareada ahora. Te acompaño, querida. Julieta, es pronto para que estés preñada, ¿no? Lo digo por los marios. Solo ha matado a mi tía. Ha matado a mi tío Nicolás.